No hago hip hop para las masas, hago hip hop para las mentes Entiendo que mi rap no represente a los cerebros de raperos poco inteligente Pues mi rap será por siempre la voz del indigente Tal vez no va cargada de importantes mensajes Se trata de lavar la cara a unos cuantos personajes Que no saben que estas frases suenan en los parques Y empezó un cassette, un Wallman grabando el rimadero en Radio 3 Universo en oro y sus compilaciones Violadores del verso no era doble V Me enorgullece tener Madrid Hip Hop que fue el primer LP Editado en el 89, sabemos que Los primeros discos se vendían en el corte inglés Y esta aún conserva la pegata Pero tiene el código de barras arrancado, ya sabes por qué Hip Hop es vida, hip hop es alma Yo no hago hip hop, yo soy hip hop Pero a donde van, de donde vienen, hablan de clásico y real No los vi en el 99 en la cultura urbana Ahora dominada por los que el dinero mueve No dejan que el barrio suene, nunca estaré en las listas Me preocupa más mis pistas que mis pintas y las páginas En las revistas, samplear de vinilo Es como dijo MLB, respetar las reglas Es más fácil descargar de YouTube, coger un par de cajas Y ponerlas en un loop, pero ese no es el juego Y hablar de rap canario, no existía el panorama Ni las gorras planas, ni las gorras planas Cuando actuábamos lo hacíamos en conciertos de punky Esto me dio humildad, respeto y el amor al funk Que hoy en día pinchan reggaeton y hablar hip hop en la MTV Pero a donde van, de donde vienen, hablan de clásico y real Pero a donde van, de donde vienen, hablan de clásico y real Ahora dominada por los que el dinero mueve No dejan que el barrio suene ¡Gracias!